Me hace mala soledad ¿Dónde estás? Por favor, ya no me hagas tanto daño Necesito de tu amor, necesito de tu mano Vuelve por favor amor, eres luz en mi camino Sin tu amor los paredes bien, voy vagando sin destino Me hace mala soledad, pues me siento tan vacío Yo no sé qué hacer sin ti, me hace falta tu cariño Vuelve por favor amor, perdona mi destatino Es verdad, me equivoqué, te necesito conmigo ¿Dónde estás? Por favor, ya no me hagas tanto daño Necesito de tu amor, necesito de tu mano Vuelve por favor amor, eres luz en mi camino Sin tu amor los paredes bien, voy vagando sin destino Vuelve por favor amor, eres luz en mi camino ¿Dónde estás? Por favor, ya no me hagas tanto daño Necesito de tu amor, necesito de tu mano Vuelve por favor amor, eres luz en mi camino Sin tu amor los paredes bien, voy vagando sin destino ¿Dónde estás? Por favor, ya no me hagas tanto daño Necesito de tu amor, necesito de tu mano Vuelve por favor amor, eres luz en mi camino Sin tu amor los paredes bien, voy vagando sin destino Sin tu amor los paredes bien, voy vagando sin destino Gracias por ver el video